Historia de miércoles fue declarado de interés legislativo por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y por el Consejo Deliberante de Azul. Auspician este programa Lo Domingo, Casa de Té y Picada Me vestí de reina Artículos rurales y alambradores Los Hermanos Aire, Yo Soy, de Jessica Valé Damero, Revestimientos Ibú, Indumentaria Consejo Deliberante de Azul Municipalidad de Azul Alejandro de Luca Luthier En Azul y en Tapalqué, Joma Deportes Bienvenidos una vez más al Vivo de los Viernes, Historia de miércoles. Hoy vamos a estar con otro funcionario del gobierno municipal. Estamos hablando del doctor Hernán Combesíes, quien se va a sumar a este vivo para contarnos de la situación actual, de lo que está ocurriendo. Hoy por hoy en el municipio con todo lo que ha sucedido en los últimos días y que es de público conocimiento para la localidad con marcha mediante. Pero bueno, queremos escuchar la versión de Hernán, que está a cargo del sector de salud. Así que ya está conectado, ya nos llegó la solicitud para que se pueda conectar. Hola Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hola Angie, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, muchas gracias por sumarte a este vivo, a esta forma no tan convencional de entrevista, pero que se hace realmente democrática, porque vos hasta incluso podés ver las preguntas y los mensajes que van llegando. Así que bueno, vaya el agradecimiento. Bueno, empezamos, si te parece, con que vos nos cuentes un poco cuál era la situación al momento en que vos llegaste a tu cargo actual en la municipalidad. Porque vos venías de una gestión en el PAMI y con la llegada a la Intendencia de Nelson Sombra, llegas vos también a la Secretaría, ¿verdad? De Salud. Sí, yo formo parte de un proyecto político que venimos desde la campaña de Nelson anterior, teniendo una situación o un proyecto para salud de este municipio. Y bueno, con Nelson compartimos cuatro años trabajando juntos en el PAMI y cuando ganó las elecciones para la Intendencia, bueno, me convocó para trabajar en la Secretaría. Y ahí sí, no me quedó otra que sumarme para ser parte de esta gestión. Me gustaría saber cuál era la situación con la que vos te encontraste, porque no hace mucho en este mismo vivo contamos con doctores del hospital municipal que contaban que la situación era realmente preocupante. Sí, después de la pandemia también muchos efectores y sistemas de salud local estuvieron afectados y vieron, o sea, modificados todo el esquema sanitario, desde atención primaria o los hospitales, en este caso el hospital Pintos, y también el privado, o sea, todo el sistema de salud no solamente es el sistema público o en este caso municipal, sino que también hay actores que también hay actores que intervienen en ese sistema de salud que son todos los efectores también privados que tenemos en esta ciudad. Y en realidad, cuando yo vengo trabajando también en el hospital Pintos desde hace 20 años aproximadamente, fuimos viendo que de a poco se fue deteriorando ese sistema, inclusive uno ve en la atención primaria también esa falta de inversión, de mantenimiento, en cuanto no solamente a la estructura, sino en cuanto a todo tipo de recurso, que bueno, eso es algo de lo que fuimos encontrando, y ese análisis también lo veníamos haciendo de antes, que era casi el objetivo que teníamos, era fortalecer básicamente la atención primaria y bueno, desde ya el hospital y todo el sistema de salud. En realidad, seguimos, pudimos hacer algo, pero cuando ni bien nos encontramos, tuvimos una devaluación que fue, bueno, como todos sabemos, en el contexto político que atravesamos, y eso también hace difícil poder llevar a cabo una gestión en salud por el tema de los costos, en cuanto a medicamentos, nosotros tenemos costos altos en oxígeno, en residuos patogénicos, no tenemos, bueno, ni hablar todo lo que es el costo laboral y salarial que tenemos en todo el sistema, eso después de la devaluación y todo lo que fue pasando, la caída de la coparticipación, la caída de recursos de Nación, se vio afectado que tenemos que trabajar en un contexto que no es muy favorable. Y igualmente pudimos, qué sé yo, hace poco terminamos la obra del CAPS 13 con lo recaudado por las tasas, por servicios esenciales, que permitió arreglar el techo, que desde hace años tenía, ni bien entramos nosotros, recuerdo una de las primeras tormentas, nos mandaban videos y filmaciones de casi todos los CAPS, que se estaban, que se llovían, que no se podía trabajar en los consultorios, bueno, hace poco que con lo de las tasas se pudo trabajar en el 13 y terminar la obra de gas, que era una unidad sanitaria que llevaba casi 10 años funcionando y no tenía conexión de gas. Hermán, perdón, ¿nos dirías en qué zona está el CAPS 13 para que todos nos ubiquemos, porque quizás no todos sepan dónde está en la ciudad? El 13 está casi en el barrio, cuando vas a la cárcel, involucra el barrio El Sol, toda esa área programática que tiene ese CAPS dependía del CAPS 5, que está en el barrio Pedro Burgos, y bueno, hace 10 años se construyó esa unidad sanitaria, la 13, que es la última y es una unidad sanitaria, la verdad que construida específicamente para hacer un CAPS, que cuando la ves es un lugar lindo para trabajar, porque el resto son casas que se fueron comprando y se fueron modificando, o algunas son unas casas que, bueno, se atienden como si fueran una habitación, o donde es el comedor, si es una sala de espera, se fue adecuando una casa, una vivienda, a un centro de salud. En el caso del CAPS 13 es una unidad sanitaria construida, bien diseñada para hacer una unidad sanitaria, pero bueno, no tenía, o sea, no estaba con todos los recursos bien, como te decía, de la loza, del techo, y no tenía gas. Y tenemos otros, o sea, vamos a intentar empezar a trabajar en el 3, que es en Villa Piazza, poder modificarla también, porque es un lugar que, bueno, es una de las peores, que está en condiciones edilicias para desarrollar ahí todas las tareas. Así que si se puede, ya está, se licitó la obra y deberían empezar a trabajar en breve, tiene un plazo de obra de más o menos dos meses, y podríamos dejar en funcionamiento un poco mejor esa unidad sanitaria. Las estructuras de las unidades sanitarias hacen también difícil hacer un buen trabajo ahí, en un consultorio que no tenés todos los elementos, en algunos no hay ni escritorio, trabajan arriba de una camilla, escriban arriba de la camilla, no hay espacio, en un consultorio lo tienen que compartir el pediatra, el médico general, quizás hay estimulación, no son lugares que tienen, que se pueda trabajar bien, con una buena privacidad, que, bueno, que se trabaje cómodo y como corresponde, para dar una atención bien de calidad, como realmente debería ser. Ojalá pudiéramos modificar y trabajar. Se está construyendo una unidad sanitaria nueva, también en Villa Piazza, que esperamos que para el año que viene esté finalizada, y eso también va a permitir que todo ese barrio cuente con un CAF nuevo. Hernán, yo no sé si vos conocés bien la dinámica de este programa, pero además de los mensajes que van apareciendo acá en el chat, luego hay otras que nos dejan en los stickers de preguntas, tanto de Historia de Miércoles como de Demoliendo Redes, pero yo las voy a ir leyendo en voz alta, porque para quienes no tienen Instagram o hoy no se pudieron conectar a este vivo, este programa va a salir con las mejores partes, donde vos estás explicando, el próximo miércoles en el programa de cable de Historia de Miércoles, como así también en el canal de YouTube. Así que si te parece, empiezo con los mensajes, porque son un montón, y también quiero aclarar en este momento que nosotros no tenemos problema en leer ninguna pregunta, que esto jamás está pautado, pero siempre vamos a leer cosas que sean de cuentas reales, no de cuentas fake, porque nos parece una falta de respeto decir algo y no poner la cara cuando lo estamos diciendo. Siempre mantenemos el secreto de la persona que nos escribe, pero que sea una cuenta real. Aclarado esto, vamos con las preguntas, si querés que nos fueron dejando en los stickers, que aquí quizás sí hay una cuestión de consulta para responder. ¿Van a provincializar el hospital? Pareciera que desde arriba lo quieren dejar caer para luego hacer eso. No, eso ya fue explicado por el intendente también en una oportunidad, porque había surgido esa duda de la provincialización del hospital municipal. En realidad se les aclaró, se aclaró también en el hospital eso, que es una idea que, imaginate en este contexto, la provincia de Buenos Aires destinar más de mil millones de pesos mensuales, que es el costo que tiene operativo el hospital Pintos, que en este contexto no creo que a nadie se le ocurra provincializar un hospital, y no es la idea de esa tampoco. Sí estamos trabajando con provincia, porque provincia es la que nos aporta un montón de recursos, entonces hay un trabajo con la región sanitaria y con el Ministerio de Salud de la provincia, porque ellos también financian el sistema de salud. En esta semana nosotros tuvimos, bueno, la semana pasada se hizo un consejo regional de salud con los 10 municipios que integran la región sanitaria, con directores de hospitales de esos 10 municipios, y esta semana dos de las personas que estaban ahí, que son del Ministerio de Salud, intentaron recorrer el hospital y venir a aportar algunas, nosotros necesitamos algún asesoramiento en el tema, por ejemplo, de oxígenos o de residuos patogénicos, y bueno, fue algo que salió también en los medios, porque cuando llegamos al hospital, la asociación de profesionales y un grupo de trabajadores del hospital decían que íbamos al hospital con gente de provincia para provincializar el hospital, bueno, yo creo que es claro la respuesta de que no se va a provincializar el hospital, y después está en la gente que quiera creer o no cuando uno manifiesta estas cosas, pero no, no se va a provincializar. Paso a otra, el sistema de salud siempre estuvo caído a pedazos, alguien tenía que solucionar todo esto, ¿podrá esta gestión? Sí, es difícil, nosotros durante varios años tuvimos un buen Ministerio de Salud de la Nación, desde el 2003, con Ginés González como ministro, que destinaba un montón de recursos a sistemas de salud municipal o local. Después, con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, eso se desfinanciaron un montón de programas, como recordarás, el Ministerio de Salud pasó a ser secretaría, eso tiene un impacto económico y presupuestario, y muchos de los programas, como El Remediar, programas materno-infantil, que daban recursos, dejaron de hacerlo. Inclusive ahora, este gobierno que lo anunció como contento, dieron de baja el programa Médicos Comunitarios, ese programa fue una de las mejores herramientas e intervenciones que tuvo la atención primaria desde el gobierno de Ginés. Era un programa que financiaba recursos humanos, desde médicos, odontólogos, enfermeras, trabajadores sociales, te daban una capacitación en medicina social y comunitaria, en metodología de la investigación durante cuatro años, y también tenías que trabajar, tenías que hacer actividad asistencial en el territorio, o sea, en las áreas programáticas, con un trabajo comunitario. Eso siguió, después todos esos becarios quedaron en los municipios, pero financiados por nación, hasta que se fue desfinanciando. Y este año, este gobierno lo dio de baja porque decía que eran becas que no servían. Nosotros teníamos, con esas becas, por ejemplo, se hacía todo lo que era salud rural. Todas las recorridas a Pablo Acosta, 16 de julio, a escuelas rurales, se hacía bajo ese programa. Y bueno, ahora eso tiene que ser también financiado por recursos municipales, porque no viene de nación. Eso es un ejemplo solamente. Bien, siguen llegando mensajes al chat. Uno también es una pregunta que me parece que es importante y que viene un poco de la mano con lo que estamos hablando, que es, ¿van a sacar la carrera hospitalaria? No, eso tampoco. La carrera hospitalaria de Azul es un logro que desde el año 2006, junto a María del Carmen Ruiz, NOPOF en ese momento y un grupo de la Asociación de Profesionales, se logró hacer una carrera medio como basada en la carrera hospitalaria de provincia y de otros municipios. Después, en el 2016, se modificó con una iniciativa del Sindicato y de Trabajadores Municipales, y, bueno, votada por unanimidad del Consejo de ese momento, que trae beneficios salariales a los trabajadores. Eso habrá que rediscutirlo en algún momento, no se va a sacar una carrera hospitalaria, pero sí, quizás hay que discutirla. Esa carrera, por ejemplo, hay personal que tiene distintas jerarquías y cobran, depende de la capacitación que tiene, y también hay personal que trabaja, por ejemplo, 36 horas, pero cobran por 48 horas. En este momento, esto de falta de recursos y del problema financiero que estamos atravesando, quizás ahí va a haber una reducción entre esas 48 horas que se cobran, bueno, se reducen a 40, pero las personas trabajan, hay que entender, 36 horas. Quizás hay que discutir, bueno, si uno trabaja 36 horas, tiene que cobrar por 36 horas, si trabaja 40, cobrar por 40, y en el caso que haya personas que tienen 48 horas, trabajar por 48 horas, que son 8 horas por día, durante 6 días en la semana. La carrera hospitalaria brinda que ganemos mucho más que en los municipios de la región, e inclusive que la carrera hospitalaria de provincia. Un personal de salud acá en Azul cobra casi el doble que en otros municipios, y bueno, está por encima, como te decía, de provincia. Eso está bien, porque también jerarquiza y fortalece el sistema sanitario, pero en un contexto de una crisis que solamente el hospital Pintos en sueldos, en este momento son 800 millones de pesos mensuales, y que no están, entonces hay que hacer una reducción. En cuanto a lo que pasó esta semana, fue que se buscó cuáles eran las excepciones para poder garantizar el sistema de salud, que si bien no iba a modificar, por ejemplo, los médicos que tienen hasta 36 horas, tienen 12, 24, 36, no se ven afectados por este decreto que modificaba la forma, la carga horaria, pero quizás en algunas otras profesiones se verían afectados, pero bueno, se pidió que se haga una evaluación en cada dirección sobre cuáles eran esos lugares que necesitaban, no sé, o mantener ese recurso sí o sí con turnos de 8 horas, o si había alguien que trabaje 48 horas reales en alguno de los hospitales. Leí hoy que le aceptaron la renuncia al doctor Sainz, ¿y ahora? Sí, bueno, el doctor Sainz, que es el director del hospital de la localidad de Chillar, él ya venía manifestando en varias oportunidades, tenía algunas diferencias desde la parte conceptual sobre la salud que uno tiene como proyecto, y nos decía que, bueno, que a fin de año se iba a ir o que tendríamos que ir buscando un reemplazo, cuando surgió este conflicto con los hospitales, él presentó la renuncia y bueno, o sea, fue aceptada. La renuncia, en realidad es una renuncia, es una decisión del director del hospital que, bueno, decide apartarse por diferencias que tiene en este caso a veces con la secretaría, y bueno, nos vamos a hacer cargo obviamente desde la secretaría, que es la responsabilidad que tenemos en realidad con las seis direcciones que existen en la secretaría, así que hoy, bueno, estuvimos junto a Juan Kubik, que es el subsecretario de Salud, fuimos a chillar y seguiremos yendo hasta que tengamos un perfil para la dirección de ese hospital, que bueno, una vez que esté o que haya alguien que consideremos que pueda ser la persona para dirigir ese hospital, va a ser. Mientras tanto, desde la secretaría se va a trabajar para garantizar que el hospital de chillar funcione como viene funcionando y bueno, y mejor. bien, tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué si la gestión anterior fue tan mala, algunos funcionarios continúan en esta gestión? No, no sé si la apreciación de que fue tan mala, no sé, yo desde mi área y de lo que conozco que es salud, en realidad, sí, el único funcionario que continuó de la gestión anterior era el director del hospital de chillar y a veces hay continuidad de algunas personas porque estaban trabajando y también una persona trabaja en un contexto de un equipo de gestión y en realidad todos respondemos al intendente, en realidad las decisiones no vamos tomándolas individualmente y personalmente sino que se trabajan en este equipo de gestión bajo el intendente y el intendente es el que decide y toma las decisiones cuando finaliza en realidad hasta cualquier expediente, ¿no? Así que que haya un funcionario que se repite con la otra gestión no quiere decir que sea igual la gestión porque el intendente no es el mismo. Bien, Hernán, seguimos y viste que yo dije algo hoy y soy beberiana porque hice la profecía autocumplida, no vamos a leer mensajes de personas que no sean reales por una cuestión por más de que haya gente que en el chat está poniendo que está de acuerdo inclusive que uno esté de acuerdo o no es una cuestión de respetar ciertas formas así que algunos mensajes de cuentas que no son de una persona física real los vamos a pasar de lado. Así que ahora seguimos un poquito con lo que dice el chat Ita nos dice si con Bessies arregla todo déjalo trabajar como él sabe y después en realidad hay mucha gente no somos no es uno solo hay un equipo nosotros somos no soy individualista así que por eso nosotros trabajamos mucho con Belén Piazza que es la directora de atención primaria que conoce también todas las unidades sanitarias y el territorio que es lo básico o sea el 80% de los problemas de salud pasan por atención primaria y solamente poca gente debería llegar a un hospital o al segundo nivel y lo mismo también con un montón de profesionales que trabajan en los hospitales y en otros lugares que tienen que ver con la salud por ahí siempre tiene que haber una cara en este caso que soy el secretario o Juan que es el subsecretario pero hay muchísima gente que también trabaja con nosotros y cuando tomamos decisiones en realidad las tomamos en equipo y también con muchas personas del gabinete con otras secretarías con otros directores y bueno y fundamentalmente con el intendente que es el que le llevamos o los proyectos o discutimos esas esas decisiones que se van planteando Guille nos deja otra pregunta ¿esta semana el hospital tendrá un normal funcionamiento? no sé qué si normal debería funcionar en realidad las medidas de protesta porque no se había pagado el salario eso ya debería haber terminado porque se pagaron los sueldos después siguen con otras protestas que también hay que ver en el Ministerio de Trabajo si esas protestas pueden seguir o no en el hospital hoy por ejemplo había mucho personal que quería trabajar había médicos que estaban que habían ido a trabajar pero que no pudieron atender consultorio porque o no les llevaba las historias clínicas o no les decían a los pacientes que estaban esperando que habían sacado turno quizás hace un mes decirle no no lo van a atender no está tenían supe por casos que han tenido que ir a buscarlos afuera a otro lugar eso no debería pasar hay que se va a trabajar para que se entienda que un problema de salud es algo o sea la gente no va al hospital porque tiene ganas no es un museo de arte que van a ver algo por placer sino que si están en el hospital o van a un centro de salud después tiene un problema entonces necesitamos que la gente que trabaje también en salud tenga esa empatía con el otro una sensibilidad social que se ponga en el lugar de alguien que está esperando una atención o que tiene que llevar resultados de laboratorio porque está esperando una cirugía porque está esperando a veces no sé comenzar un tratamiento y que le digan no no lo vamos a atender o que vaya y saque turno y cuando llega a sacar turno dicen no estamos de tareas retención de tareas y no dan turno eso la verdad que no puede pasar esperamos que la semana que viene eso se restablezca y si no tendremos que yo como secretario tengo que ser hacer que eso funcione o sea yo creo que el hospital debería como decía ahí normalizarse el hospital tanto como las unidades sanitarias Hernán otra pregunta que nos llegó al sticker es ¿qué insumos falta en el Pintos hoy? como insumos en realidad está funcionando bien hay todos los mismos equipamientos e insumos que venían que ya se venían utilizando viste que cuando entramos en la gestión no funcionaba el tomógrafo porque se había roto el tubo que es algo caro que costó casi 60 mil dólares eso también con la tasa de servicios esenciales se pudo comprar hay todo el tiempo se están como reparando o tratando de desde medicamentos hay un montón de recursos que se van comprando hay medicamentos que bueno con esto de los costos y de la liberación también que no hay una regulación también antibióticos o medicación aumentaron casi un 400% y se está haciendo un esfuerzo para tratar de dar respuesta a cada problema hace poco tuvimos una situación de necesitamos antibióticos que una ampolla valía 400 mil pesos cada dosis y se necesitaba para una semana es un costo altísimo para un presupuesto de un hospital municipal y bueno se hizo el esfuerzo y se le pudo dar en ese momento pero uno no sabe si eso va va a seguir continuando y va a haber recursos para por ejemplo para todo todo lo que sea lo que se pueda resolver acá en Azul hay muchos hospitales que ya derivan a ciudades grandes a Capital a La Plata o a centros del conurbano para tratar muchas patologías porque no tienen esos recursos a veces en los hospitales municipales sí y con esto que decías de la ampolla yo entiendo lo siguiente una ampolla es para el uso de una persona y quizás un tomógrafo tenga un costo elevado pero es para uso comunitario puede ir cualquier ciudadano que lo necesite por supuesto hacerse atender entonces empezar a tener que atender las cuestiones las cuestiones individuales lleva muchísimo más recursos no digo que no sea necesario todo lo contrario pero sí que implican mucho más recursos que las cuestiones más colectivas también con la tasa por ejemplo se compró un sillón de odontología cuando uno compara sí cuánto sale un tratamiento de una persona una persona en terapia intensiva y sí quizás se podrían comprar dos sillones de odontología con lo que cuesta por el costo que tiene un montón o sea no solamente de medicamentos que hay medicamentos de alto costo sino insumos a veces prótesis o elementos que se necesitan para una cirugía para una sola persona sí con eso se podría arreglar toda una sala un equipo de rayos pero no deja de ser extremadamente necesario atender a esa persona de manera individual sí por eso también es importante a veces cuando uno destina plata para la prevención para o atención primaria porque uno evitando por ejemplo un accidente cerebrovascular o un infarto o ni hablar de las discapacidades que provocan desde la diabetes o la insuficiencia cardíaca bueno trabajando en el primer nivel uno puede lograr tratar mil personas para que no lleguen a tener esas complicaciones que van a necesitar algo muy caro y ni hablar de las secuelas que quedan a veces con esas esas personas que tuvieron alguna algún evento por ejemplo cardiovascular van a quedar con una secuela o van a necesitar rehabilitación y personas que quedan después que no pueden trabajar o sea tiene un impacto económico también social a veces por eso hay veces que con la prevención o uno dice bueno vamos a tratar a mil personas del colesterol o diabéticos para que no lleguen a tener algún evento que los discapacite a veces no se ve ese trabajo que hacen por ejemplo en los CAPS pero bueno también es una inversión ahí Guille nos dice imprescindible para los azuleños tener un secretario de salud como el doctor Convecíes que pone por delante la mirada social y luego Analia nos decía cómo se hace para atender si la retención de tareas de los empleados administrativos continúa Sí por eso se tiene que trabajar los empleados administrativos también tienen que cumplir un horario y dentro de un hospital tienen una función y un rol que a veces esto cuando nosotros decimos sí es una actividad esencial como por ejemplo uno puede no puede dejar descubierto una guardia no puede dejar descubierto un servicio de emergencia o una terapia intensiva y tampoco estos lugares por ejemplo un consultorio externo por eso vamos a trabajar en la semana para garantizar que se pueda atender ya sea con el personal a veces el personal del hospital Pintos todo el que trabaja en salud tiene un plus por trabajar en el hospital cobran una ordenanza que es un plus que no lo cobran en otras áreas y hay muchísima gente también que quiere ir a trabajar al hospital Pintos con este decreto también uno podría atraer gente de otras áreas que quisieran sumarse a la atención del hospital no digo que va a pasar pero uno está facultado por ese decreto para la gente que quiera trabajar en el hospital y poder transitoriamente trasladarse pero yo creo que se va a solucionar porque es también hablando ahora se normalizó habían renunciado los directores del hospital ahora ya hay el director sigue en función y creo que el personal también lleva a una tranquilidad y algo de normalización en la tarea que todos tenemos en el sistema de salud otra pregunta que nos llega al sticker de pregunta dice ¿es posible ampliar el horario de atención de los CAPS? si en realidad para cambiar el horario también necesitamos equipos que puedan trabajar en este momento hay de todas las unidades sanitarias que tenemos en la ciudad no llegamos a cubrir todos o sea todos los horarios se podría hay una idea de que no solamente se atienda a la mañana lo mismo que en el hospital pero a veces el el recurso o la fuerza laboral que 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 tenemos bueno puede ir en determinados horarios y y cuesta que alguien pueda ir a las 4 de la tarde o sea no es fácil encontrar ese recurso pero hay algunas evaluaciones para que se pueda extender el horario de algunas no no de todas las las unidades sanitarias pero bueno eso es un proyecto no no hay algo que que se va a hacer ya y bueno y menos en este contexto que que tampoco ahora no no podemos contratar gente o no se puede y la gente que está tampoco va a aumentar la carga horaria pero sí bueno en algún momento hay que redistribuirla hay que organizarlo de otra de otra forma bueno y vamos a ir cerrando porque hace más de 40 minutos que estamos charlando espero que se te hayan pasado rápido porque ha sido por un montón de lados en cuanto a la cuestión sanitaria que queda a las claras que es una fibra muy sensible en nuestra localidad y que obviamente hay gente a favor gente en contra de la gestión que también es parte de lo lógico pero queríamos charlar con vos que sos la persona que está a cargo de la secretaría como para poder despejar todas las dudas que fueron surgiendo a lo largo de la mañana una vez hice un vivo y alguien no recuerdo quien me dijo estoy hablando de esto desde el lunes a las 7 de la mañana es viernes 11 y media de la noche y yo sigo y creo que estás un poco más o menos en la misma tuvimos una semana así complicada igual siempre estamos trabajando casi de una forma continua esto que vos decías es importante o sea el objetivo que tenemos o sea todos los que estamos trabajando en esta gestión es tener un sistema de salud accesible con de mejor calidad que sea oportuno que sirva y que sea útil para la población ese es el objetivo yo creo que básico y que tenemos todos que nadie quiere que no funcione porque todos vamos en este caso al hospital municipal recurrimos todos ya sean de las localidades también porque en las localidades se atiende hasta un nivel de complejidad y después se deriva acá azul al hospital municipal nosotros no tenemos muchas clínicas o sanatorios privados que puedan resolver toda la patología no, se resuelve en el hospital entonces y nosotros vivimos acá o sea no hay forma de que alguien no quiera que eso funcione por una cuestión no sé o no nos gusta algo del hospital al contrario todos tenemos esa la idea y el objetivo y hacemos todo lo posible para que funcione lo mejor que se pueda pero bueno a veces suceden estas cosas como pasaron en estos días que básicamente también fue por algo de desinformación y de confusión en lo que se decía porque no no se había afectado en nada el funcionamiento del hospital y como dije hace un rato ni en cuanto al recurso humano que estaba trabajando ni en cuanto al recurso financiero del hospital no hubo ningún recorte de ni de medicamentos ni de insumo ni de de algo que son lo que llamamos bienes y servicios para el normal funcionamiento de ninguno de los tres hospitales pero bueno se transmitió se transmitieron otras cosas eh 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 la verdad que se llevó hasta hacer una marcha eh con cosas personales con eh otras cuestiones eh la verdad que confundiendo uno si si uno dijera si vamos a hacer una marcha por la salud pública y si vamos a hacerla porque estamos todos a favor de la salud pública como estuvimos a favor de la educación hace unos meses eh pero estamos todos trabajando eh con eso eh con ese objetivo en común para tener una salud pública eh de la mejor calidad posible eh Faust nos dice muy buena entrevista Ita también muy linda entrevista Silvia nos dice muy buena entrevista para que todo quede claro y no lo transformen Gise nos dice gran persona Hernán comprometido y responsable con la parte de la historia que nos toca vivir y otro comentario y felicitaciones siempre por el programa bueno muchas gracias muchas gracias a todos los que han estado de del otro lado eh muy activo el chat muy activo eh hasta de España mira a ver quién puede internacional ya va a volver azul bueno muy linda la entrevista muchas gracias si te escucho a vos Sanchi por también por porque esto ayuda o sea es como la educación para la salud es una de las herramientas de la Organización Mundial de la Salud que hace que brindar información y aclarar a veces hasta conceptos que son útiles en cuanto a salud ayer fue el día de la atención primaria y quería agradecer también a todas y todos los trabajadores de de APS que son los que le ponen el trabajador de APS también sale a la comunidad y al territorio y al área programática que le toca en cada CAPS conoce a cada una de las personas que viven en el barrio conocen los problemas por eso es raro que no se trabaje ahí porque la verdad que son personas que con otra sensibilidad y y esto al conocer a cada vecino o vecina de la comunidad uno siempre quiere tratar de resolver el problema ya sea el problema de salud o el problema de una situación social o puntual que está atravesando y por eso yo también estoy seguro estaba seguro que esta semana también iban a trabajar iban a dar respuesta y bueno y ayer también hicieron se pudieron encontrar y pasar un rato entre todas las trabajadoras y trabajadores de APS los de Azul que se juntaron a festejar en su día muy claro todo muy buena entrevista nos dice Sofía y con este mensaje ya te vamos a despedir el cierre me gustaría que lo hagas vos Hernán con algo que quieras decirle a la gente luego de una semana en la que la salud pública de la ciudad de Azul ha estado en boca de todos Sí primero también un abrazo a todos los que nos estaban viendo y que comentaron y bueno y agradezco a veces el apoyo que tuvimos esta semana principalmente es que el tema de salud es muy sensible o tener un problema de salud eso obviamente que genera un estado una preocupación en cada persona y si se le transmite que este sistema de salud que está tan fragmentado y diciendo que no va a funcionar y que había problemas para la atención genera una peor situación o una angustia personal en la persona que tiene un problema y en la familia también entonces llevar una tranquilidad que el sistema de salud sigue funcionando igual que lo venía haciendo el mes pasado y durante los meses anteriores que va a seguir trabajando en lo posible lo mejor que se pueda para garantizar una mejor calidad de vida y ojalá que como decía alguien ahí que se normalice no me gusta la palabra esa normal pero bueno que uno crea que bueno que las cosas están que se pueda trabajar que se pueda ir que se pueda sacar un turno que se pueda lograr tener una consulta lo más rápido y oportuna posible así que espero que esto llegue o sea que funcione inclusive en el contexto que estamos atravesando un contexto económico difícil y también social que es algo también difícil pero bueno yo creo que vamos a salir adelante bueno nos quedamos con con ese mensaje nuevamente muchas gracias por haberte sumado y a todos les decimos que la semana que viene no nos encontramos pero la otra volvemos con un nuevo vivo de los miércoles hasta ese momento chau muchas gracias chau un beso espacio publicitario los hermanos de frías y fernández ubicado en de los fortines y puan tenemos todo para el campo y alambradores contamos con ocho cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona comunicate al 2281 36 82 41 y al 2281 37 21 24 aire yo soy de jessica valeri te ofrece un acompañamiento integral en el cual el autoconocimiento es la base las consultas se pueden realizar tanto presencial como por videollamada comunicate al 11 5702 47 71 ibu tiene todo lo que necesitas para estar a la moda zapatillas billutería gorras billeteras cintos relojes y anteojos buscalo en las redes sociales o comunicate al 2281 320 377 abierto de lunes a lunes de 9 a 13 y de 15 30 a 20 a 30 horas en avenida 25 de mayo 657 home a deportes en azul y en tapalqué trabajamos con todas las tarjetas hasta 6 cuotas promociones con cuenta dni y pago contado 5% de descuento abierto de 8 30 a 12 30 y de 16 a 20 horas visitanos en azul en la avenida 25 de mayo 470 y en tapalqué 9 de julio 488 un programa para conocer y analizar la cultura y la educación de nuestra región te invitamos a conocer la historia de una manera diferente historias de miércoles con Angie Leviña miércoles a las 22 por Somos Alejandro de Luca Luthier diseño y construcción de instrumentos de cuerdas eléctricos y acústicos reparación modificaciones mantenimiento y puesta a punto brindamos cursos personalizados de construcción y calibración Alejandro de Luca diploma de lutería otorgado por el departamento de folclore de la universidad nacional de las artes en conjunto con la Asociación Argentina de Luthier gracias al aporte a través de la tasa por servicios esenciales colocamos el gas natural y arreglamos los techos en el CAPS número 13 fortalecemos así la atención de la salud de nuestros vecinos y vecinas municipio de azul recuperando espacios para la comunidad de la salud de la salud de la salud Fin. Espacio publicitario.